¡Buenas noches! Sean todas y todos bienvenidos a este su programa ¡Pegando Cháchara! Con la conducción de Michelle Bastidas. ¡Empezamos! ¡Muchas gracias! Así que me recibieran en mi casa, ¿no? Me tira mamá, si me recibes así con mucho amor. Bienvenidos, público, televidente. Gracias por una transmisión más de este décimo programa, Pegando Cháchara. Quiero agradecer, o bueno, mejor dicho, todo el equipo queremos agradecer a Palenque Casa por la apertura y la bienvenida a este espacio cultural. Esta noche tenemos una artista muy, muy especial, una cantante de una gran trayectoria y significativa también para nuestro país. Demos la bienvenida a Iraíz Oviedo. ¿Cómo estás? Ay, Michelle, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas, la verdad. Para mí es un honor y una alegría estar aquí. Compartiendo con mis amigos de Panchos, contigo, al fin. Muchas gracias. Y disfrutando de este Pegando Cháchara, que está buenísimo. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Queremos también agradecer la presencia de Coffee App News. Es un blog especializado en noticias de variedad de café. Y tenemos un cafecito para ti, aprovechando que la velada está un poco fría. Ay, se huele, qué rico. Bueno, la vamos a tener más adelante. Primero queremos agradecerte nuevamente por estar aquí. Han pasado ya algunos meses, deben ser más de cuatro meses desde que te íbamos a tener con nosotros. Pero, bueno, las circunstancias no se dieron, el tema de la pandemia y otras situaciones que implicaban el distanciamiento social. Pero, bueno, es grato tenerte el día de hoy. Parece que ya viene el café. Así que vamos a disfrutar. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué gusto tenerte! No sé, si viniste acompañada, viniste sola el día de hoy. Yo ya no estoy sola. Ah, bueno, sí es verdad, no estás sola. No, pero Dios está conmigo. No, mentira. Disculparán, a veces se me van estos chistes. No, no te preocupes, aquí somos peor. No, esta vez vine sola. Ahora, siempre estoy con mi familia, con mi ñaño Sebas, pero... Pensamos que ibas a venir con él. Sí, 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 pero él es padre de familia, entonces él tiene como múltiples obligaciones últimamente, que mi sobrino está creciendo súper rápido, entonces no podía acompañarnos ahora. Ya, perfecto. Cuéntanos, ¿qué te encuentras haciendo ahora? ¿Cómo está tu carrera musical? Ay, mi carrera musical es un frenesí ahora. Nunca pensé que en carrera, pero creo que ahorita sí parece una carrera, sí, como que... Claro. Sin jockey. Ojalá que va sin jockey. Sí, ajá. Súbale mambo, dale. Claro. No, más mambo, por favor. Estamos trabajando en cosas muy bonitas, tuvimos una bendición súper importante, que ganamos los fondos concursables del IFSI, estuvimos entre los ganadores y eso nos ha permitido comenzar a trabajar nuestro segundo disco, que ya es el proyecto, el disco de Iraí, Doviado y su Mistura, que es el proyecto en banda que trabajamos ahora, y es con temas inéditos de música ecuatoriana, puramente ecuatoriana, así que estamos súper felices, es un montón de trabajo, también tenemos presentaciones, aquí ya mismito tenemos una presentación súper chévere, una cena show bellísima, esta semana mismo, y seguimos trabajando semana a semana con presentaciones, cantando para el público y produciendo, produciendo. No te puedo decir ahora mismo que si tienes proyecciones de viajar a otro país, porque tengo entendido que ya lo has hecho y has tenido presentaciones muy importantes, pero bueno, ahora sí se viene el café y luego continuamos con este tema chévere. Ya pues Pablo Melo, no entiendo, Pablo Melo me dice ya, es merengue, no es merengue. Bienvenido Luis Alfredo Maldonado, un aplauso por favor por él, representante de Coffee App News, este espacio tan divertido y delicioso con este aroma de café, nos está preparando ahora mismo, ¿nos dices el nombre porfa, Alfredo? Un cappuccino, un cappuccino, qué delicioso. Qué rico. Sí, por favor, muchas gracias. Qué rico. Este frío amerita un buen café y qué mejor que sea de Coffee App News. Coffee App News, qué hermoso, sí, qué hermoso. Sí, tiene novedades, por favor no olviden seguir en redes sociales también esta página, Coffee App News, van a encontrar cosas muy interesantes, capacitaciones, noticias, novedades sobre mucha variedad de café. Bueno, te decía que tal vez, claro, dentro de tus proyecciones está también viajar nuevamente, porque has estado en otros países, en Argentina, en Chile, naciste en México, o sea, eres un compendio de muchos países. Bueno, pues sí, la verdad, el objetivo es llevar el proyecto de Graís Obido y su Mistura por todos los rincones de Latinoamérica y el mundo, así, a todo lado. Originalmente, todos mis pasos por otros lugares han sido en solitario, excepto Argentina, que yo me fui a vivir, me fui a estudiar allá. Ahí nació tu carrera musical, ¿podrías decirlo así? Creo que se fue gestando, porque yo me fui a estudiar periodismo, entonces era inconcebible que yo sea cantante, ¿no? Entonces, en otro momento probablemente tú me vayas a entrevistar a mí. Sería muy lindo, sería una experiencia muy bonita. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes esta tarde? Me siento maravillosamente teniéndote aquí y teniendo a todos los chicos. Un aplauso para todos, por favor. Supongo que parte también de tu carrera periodística, ¿la has tratado de fusionar o vincular a lo musical? Sí, siempre de alguna forma he tratado de trabajar. A mí me gusta mucho comunicar. Y creo que parte de mi experiencia en el canto está relacionada directamente con esa necesidad de comunicar. Y creo que en parte también está… Yo soy bien curiosa y meticha, ¿sí? Entonces, siempre me molestaban, me decían, ya, pues ponte un programa de chimento, de chismes, de farándula al mediodía. Y siempre me ha gustado enterarme de cosas y estar al tanto de otras más. Entonces, creo que eso ha sido fundamental. Y tratar de conectar eso con estar en una cámara, porque me gusta y me divierto un montón. Pero… Te desenvuelves bien. A veces no más. No, así sí me gusta bastante. Pero creo que con el tiempo es entender que… Ha sido entender que la música de por sí ya necesita su tiempo, su dedicación especial. Y yo no soy una persona de quedarme con una sola cosa haciendo. Así como, esto lo voy a hacer para siempre y por siempre, todos los días de mi vida. Pero he entendido que el camino principal en mi vida es el canto, es la música. Y todo lo que se va extendiendo de alguna forma, que ya no son tantas cosas como antes, sí me conectan a ese eje central que es la música. Claro, has tenido algunas facetas. También trabajaste como mesera en algún momento, ¿no? Qué chévere. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No, sí he trabajado de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Ha sido una… Ha sido hermoso. En realidad, lo más… De mesera era un desastre. No te creo. Sí, porque me encanta como atender a la gente, ¿no? Entonces sí me podía acercar como, hola, buenos días, bienvenidos. Hola. Claro, así como, ¿qué quieres? Ah, una sopa. Ah, un café. Perfecto. Ah, querías un churrasco y tú querías un yaguarlocro. Así, perfecto. Todo mal, así. Porque me distraía súper rápido. Y me pusieron también en la recepción del restaurante. Y en la recepción del restaurante tenía que cobrar. Y yo toda la vida he tenido problemas con los números. Con las matemáticas. Y las tarjetas de crédito y los manejos. Una vez le cobré a un señor una cuenta de una mesa como de 10 personas. Y el señor había comido con dos personas. Y le cobré así. Y yo decía, ¿cómo no puede ser? Y es músico. Y es conocido. Que me disculpe por esa cuenta. Yo no sabía nada. Entonces, me cambiaron de horario y no cobraba el sueldo en ese lugar para pagar ese error. Y dije, me voy. Me voy de este lugar. Y no vuelvo a trabajar más de mesera. Pero trabajé mucho tiempo de cocinera. Entonces, eso. ¿Y ahí? Hoy, eso es un sueño. Esa es de las cosas más lindas. A mí me gusta un montón. Es súper desgastante. Pero aprendí muchísimo, muchísimo. ¿Y lo aplicas ahora todavía? Sí. Se me ocurre. Tienes ganas de prepararte algo y lo haces. Claro. Este tiempo paso bastante sola en mi casa. Entonces, es un tiempo solo de descanso. Y no me da ganas de cocinar casi nunca. Porque me dedico a hacer un montón de otras cosas. Pero siempre para mí la cocina es un tiempo de poner el corazón. De relajarme. Y de compartir. Entonces. Es un espacio como también de entretenerte un poco. Olvidarte de muchas cosas. Porque siempre tiene sus detalles también, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, siempre puedes experimentar. Hacer cosas. Los que han probado mi comida saben que siempre experimento. Y sale algo que a veces les gusta. No sé si les suele gustar. Que se repiten. Sí, sí, sí. Sí, me gusta. Me gusta cocinar y para bastante. Y hacer como un montón de cosas. Pero... Hasta para el compadre. Pero en la cocina es otro ritmo. O sea, ahí sí era como correr, 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 correr. Que me gustaba para ese tiempo. Pero no sé si ahorita podría llevar ese ritmo de vida. Es muy loco. Imagínate, hay gente que trabaja toda su vida en la cocina. Yo tenía compañeros. Tuve un compañero que hasta los 60 años trabajó. Y las enfermedades de las personas que trabajan en cocina principalmente son las de la circulación. Ah, por supuesto. Por estar de pie todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, pero igual es bellísimo. O sea, el tiempo que yo trabajé ahí agradezco a la vida y a Dios por eso. O sea, contigo se puede hablar de un montón de temas por tu vida multifacética. Bueno, a veces sí, a veces ya. A veces mejor no. Sí, sí, total. Hay cosas que mejor no hay que hablar. Qué gusto. Nos vamos a un corte comercial. Y regresamos. Es un deporte. Hoy por ahí sí, en Ecuador, que hay muchísimo talento en todas partes. Lo que hace el freestyle es transmitir. Ah, sí, es por estar acá con nosotros en esta tarde. Y es 1% de talento y 99% de disciplina. Las cosas que te aporten tienes que sumarlas siempre a tu carrera. Te tengo palabras. Austeridad. Vejez. Las panchas. De puta madre. Bacán. Con este freestyle si es que visualizo yo el futuro. La cura para el kick-off y yo lo depuro. Porque si hablamos de cura es que yo estoy con cura. Estamos de vuelta aquí en Pegando Chachara. Agradecemos nuevamente a Palenque Casa por el espacio. Está súper bonito. También a nuestros auspiciantes, el delicioso café de Coffee Up News. Delicioso. Tienen definitivamente que probarlo. Al igual que todas sus novedades. También queremos agradecer a Brother Fries, a Candice Plif, Vodka Kuro, los Jokers. Un aplauso para los Jokers. Es así que nos encontramos de vuelta con Iraíz Oviedo. Hemos hablado un poco acerca de sus distintas facetas, de su carrera musical, de distintas experiencias en su vida. Que han sido muy enriquecedoras también. Vamos adentrándonos un poco más en lo que nos concierne. Chabuca Granda. Esto es algo, este personaje ha sido para ti una fuente de inspiración, no solo artística, sino también personal. Cuéntanos un poco sobre esto. Tengo entendido que también artistas o cantantes como Celia Cruz interpretaron algunos de sus temas y otros artistas reconocidos también a nivel internacional. Y qué gusto que tú nos representes también en este sentido. Ay, qué honor, qué honor. Y para mí es de verdad una alegría inmensa poder contar y cantar la obra de esta mujer tan maravillosa. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, en nuestra generación, ¿no? Como, y más los que nos gusta la música criolla, ¿no? Esos aires de acá. Entender que solo hay formas de ir más allá, ¿no? Y que uno nunca sabe cómo es si no lo hace. Y no es que Chabuca Granda tenía la promesa de ser, de convertirse en Chabuca Granda, sino que era una mujer que sabía trabajar todos los días en lo que ella sentía, lo que creía. O sea, pensaba sus ideales mucho, ¿no? Sí, más que ideales, mucho a su sentir, ¿no? Ella, siento que más que ideas, era una claridad en su sentir, sus emociones. Y el don de la palabra, que es súper importante. Porque, como te decía, para mí la música siempre estuvo, pero era la fuerza de las palabras que me cautivaban en las canciones. Las letras. Las letras, sí. Y por eso Chabuca Granda se vuelve como tan importante. Niko, ¿no? Bueno, sí, y en la vida, ¿no? Como que yo siempre desde Guaguita venía cantando los valses, los pasillos, y son letras súper poderosas. Pero todo te llega en un momento, ¿no? Entonces, cuando tenía 22 años, más o menos, yo salía de una situación bien fuerte en mi vida y estaba como intentando buscar dónde afianzarme, por dónde ir, ¿no? Por dónde hacer un camino en la vida. Y un amigo de Perú me llama, y en esa época vivía en Buenos Aires, y me dice, oye, Iraíz, vamos a hacer un homenaje a Chabuca Granda, va a estar su familia, y vamos a hacer un centro cultural muy bonito. Y yo dije, de una, sí, gracias por llamarme. Porque yo no cantaba para públicos grandes ni en escenarios grandes, sino que era algo distinto, lo llevaba de otra forma. Muy puertas adentro, ¿no? Como en la guitarra, muy de bohemia, pero no de hacerlo como un trabajo. Y llego a este homenaje y me presentan con unos músicos tremendos, así. Pero qué honor de músicos. Y con ellos me decían, oye, canta, Chabuca Granda. Claro. Y yo había escuchado Chabuca, la conocía, conocía sus canciones, las más conocidas, las más populares. Entonces, había escuchado La flor de la canela, había escuchado Finestampa. La flor de la canela es dedicada para una mujer afrodescendiente. Sí, sí, sí. Y para la señora Victoria Angulo, una amiga de Chabuca Granda con la que trabajaba en una tienda de perfumes, porque Chabuca Granda trabajaba. Ella se divorcia a los 26 años y venía de una familia de mucho dinero, mucho reconocimiento social también, pero tenía que trabajar. Entonces, trabajaba en este lugar. Y a la señora Victoria Angulo le cantaba sus canciones para que le diga, le dé el visto bueno. Si le parecía, estaba bien. Y hace poquito, el año pasado, se murió la señora Victoria Angulo. La hija de la señora Victoria Angulo, porque ella ya falleció hace algún tiempo. Pero, estas canciones ya las había escuchado y no las entendía bien. Y ahí, en esta época tan crucial de mi vida, sale este homenaje, esta oportunidad, gracias a su sobrina nieta, Romina Granda. Romy, si ves algún día este programa. Gracias. Pero, este homenaje, ¿este homenaje lo hiciste en Argentina y también en Ecuador? Originalmente, lo hicimos en Argentina para los 90 años de Chabuca Granda. Y ahí estaba el hijo de Chabuca Granda, su mejor amigo, su familia, estaba gente de su familia y un espacio muy bonito, un centro cultural cerca del tren. Lo presentamos ahí. Entonces, para mí fue, ponerme a estudiar a Chabuca Granda y escuchar ya la voz de la mujer, ¿no? Y entender la profundidad de lo que puede contar una mujer de otro tiempo. Porque ya no era como esta canción, bueno, tantas canciones compuestas muchísimo antes. Chabuca Granda estaba hablando para una mujer de mi tiempo, componía para gente de nuestro tiempo. Yo la entendía perfectamente y entendía su sentir como mujer. Otro gato. Sí, está bellísimo. Otro gato. Está jugando con el gato. Y entonces, fue brutal. Siempre nuestros, perdón que hago un paréntesis, siempre en nuestros programas pasan estas cosas, ladran perros, aparecen gatos. Pero está bien. Hace falta que alguien diga otro gato. Otro gato. Pero fue fundamental y lo presentamos en los 90 años de Chabuca Granda en un homenaje en Buenos Aires. Había apoyo de la embajada y bueno, fue toda una organización de la que yo no participé. Pero empecé a volverme a obsesionarme con Chabuca Granda, ¿no? Entonces, todo lo que tenía lo leía, encontraba cosas de ella, veía documentales. Me acerqué muchísimo más a la historia del Perú, que es un país que amo profundamente y para el centenario dijimos, vamos a hacer el homenaje a Chabuca Granda. Tenemos que hacer, sea como sea, pandemia o no, hay que hacer el homenaje a Chabuca Granda. Los géneros en los que tú te has enfocado principalmente con tu carrera artística han sido el pasillo, o sea, géneros ecuatorianos, pero también tienen una característica particular muy tuya. Cuéntanos de eso un poco. Yo siento que son este, o sea, el tango, el vals y el pasillo son géneros que han estado permanentemente en mi vida desde que era guaguita. Principalmente el vals y mientras me fui volviendo medio darks, mientras fue teniendo experiencia de recibir en ese proceso, ahí fui adentrándome más en el pasillo, en el tango fundamentalmente, esa, y en Buenos Aires más, o sea, viví la ciudad, la viví bastante y ahí dije, está en mí esto, ¿no? Y yo creo que era una forma de sentir, porque desde niña era así como bastante melancólica y siempre estaba como, me decían que parecía viejita, que era chapada de la antigua, así como. Emo, no mentiría. Claro, una niña así como, una niña rara y siempre tenía mis historias extrañas. ¿Todo así? Entonces, yo creo que era como una forma de expresar el sentir que tenía desde desde Guahuita y que eran sonidos urbanos, ¿no? Como que luego fui entendiendo con el tiempo que quería saber cómo sonaban los lugares de donde yo venía, porque justo me pasaba el otro día conversaba con algunos amigos de eso que en mi casa sonaban cosas que no sonaban en la tele, que no sonaban en la escuela en la que yo estaba, por ejemplo, que era una escuela donde había gente que tenía un estatus social del que yo no participaba y no tenía nada que ver. Entonces, y mi familia menos, mi familia viene del campo de Chimborazo, de lado y lado y llegaban a Quito y como los chagras, ¿no? Como esa historia que siempre está conectada con 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 el campo y la ciudad y todo ese paso, ese movimiento que es muy particular en las historias familiares, para mí era eso. Entonces, decía, ¿cómo cómo suena de donde yo vengo? Porque se veía mal. Cuando comencé cantando balsas me decían, ay, qué chola, ¿por qué cantas de eso? O sea, ¿qué te pasa? Y después era, para mí era como, pero ¿por qué está mal? Y tú así yo merengues. Para mí era como, esto es lo que yo escucho y también, obviamente, escuchaba Backstreet Boys, escuchaba Britney Spears, porque era el tiempo, Spice Girls, así me, me compraron mis plataformas, así iniciales, pero tenía mis plataformas. Y era bacán esa experiencia, pero también ese sonido irle dando forma. Y mientras fui creciendo era entender que a mí me sonaba la vida así, con esa melancolía, pues, del tango, del pasillo, del vals. Y también descubrir que con el tiempo podía sentir más cosas. Por suerte y gracias a Dios, encontré muchas alegrías para cambiar de género también. Y no es que me deprimía, pero sí, sí hay muchas más cosas para cantar. Claro, por supuesto. Qué grato saber todo esto de tu carrera, de tu trayectoria artística, musical. Vamos a ir a otro corte y regresamos con más de Iriz Oviedo aquí en Pegando Chachara. Hola amigos, desde Petzel Ecuador les enviamos un cordial saludo, pero a la vez les hacemos una cordial invitación para que se sumen al Petzel Road Meeting. Esta actividad busca mejorar las condiciones de las zonas de escalada del país. Para este año hemos escogido al acantilado de San Juan para mejorar las rutas de escalada para equipar y reequipar estas vías, pero también junto a ustedes mejorar las condiciones de campamento, de señal ética y de las zonas en las que vamos a estar totalmente practicando nuestro deporte. Junto a los integrantes del Petzel Team, ustedes y nosotros vamos a trabajar en beneficio de la zona de escalada de San Juan. Les esperamos este 22 al 24 de octubre. Súbete a esta iniciativa así como la han hecho otras organizaciones como la Prefectura del Chimborazo, la Alcaldía de Río Bamba. Con tu participación vas a ganar muchos premios los cuales serán entregados en diferentes actividades que vamos a realizar y podrás escalar junto a los integrantes del Petzel Team aprendiendo tips de escalada pero también llevándote muchos premios. Te esperamos. muchas gracias. Todos recibirán sus 10 dólares por aplaudir con tanta euforia. Estamos de vuelta aquí pegando cháchara en Palenquecasa. Queremos especificar que estamos en un barrio muy tradicional y centro histórico. por eso sin tu cilindro ya no queda más. No, mentira. Bueno, continuamos con Iraíz Oviedo. Estábamos hablando un poco sobre su trayectoria musical. Cuéntanos también ¿cantas con tu hermano? Sí, claro. Somos el dúo dinámico así como que no se entiende así ¿por qué no estás con tu hermana? Y siempre ¿y tu hermana? Y cuéntame ¿esto es una herencia familiar? En la familia siempre hubo música. Entonces en mi familia directa no hay músicos profesionales que se dediquen a trabajar en la música pero sí en la familia más grande hay un montón de músicos y todo el mundo canta si les pregunto en mi lado materno todo el mundo canta y artistas escritores poetas músicos del lado de mi papi igual yo creo que es como es herencia sí somos bien llorones pero sí es el ambiente en el que crecimos y sí han habido guitarreadas como que siempre a mis papás les ha gustado siempre la farra y la bohemia y eso es de familia somos una familia a lo Julio Jaramillo claro mi familia es fiestera así que da miedo y la familia de mi mami la familia de graso es bien fiestera también pero bien fiestera ellos son más músicos de tener la guitarra de tocar instrumentos y de ese lado se junta mi mamá y mi papá y se hace como una se descontrola entonces el fin de semana de ley claro guitarreada hasta el domingo comenzaba el viernes hasta el domingo y de guagua uno dice como ya váyanse a sus casas así como dejen estar en la casa y hay que lavar los uniformes mañana hay clases no jamás pensar eso yo sí 10 de la noche del domingo así que atrás de la refri lustrando los zapatos atrás de la refri cociendo el saco así como rápido como bien puero no así nunca fui muy dedicada con los asuntos escolares pero sí era lindísimo como que ya nos mandaban a dormir pero nosotros salíamos de los cuartos así a escondernos para escucharles a los mayores cantando hasta las 5 o 6 de la mañana de todo y un montón de lindos que ahora nosotros somos los mayores sí exactamente o sea justo mi sobrino estaba cumpliendo años la otra semana y se hace una reunión y yo les veía a los guaguas chiquitos correteando y jugando y decía pasó el tiempo ahora somos nosotros pero es súper lindo igual porque creo que eso se transmite y como te decías el ambiente en el que creces entonces la música siempre estuvo mi mamá desde las 5 de la mañana galaxia súper estéreo a todo volumen cantando y el fin de año Radio Tarkin también o sea mi mamá pasaba del maestro Juanito y galaxia súper la picosa después se convirtió en la picosa la dinastía Fernández y algo más a todo pulmón así y mi papá en el carro igual cassette de todo así mis papás son melómanos entonces siempre siempre cantando siempre con la música alrededor y era inevitable o sea me dijeron ¿por qué quieren seguir esa vida? entonces como es inevitable ustedes lo pusieron es en serio ustedes lo dispusieron cuéntanos bueno tienes otra faceta más que además es muy especial y se siente en tu energía tienes una energía muy bonita este tema de la astrología astrología eres acuario ¿no? sí soy acuariana entonces estamos por ahí yo soy piscis a mira luna llena el lunes pesado ¿eh? sí ¿cómo van esas emociones? un poco contrariadas sí hay un poco cíclicas no mentira no cuéntanos un poco sobre esto de la astrología es algo bien especial porque desde guaguita desde guaguita bien chiquita me llamaba la atención como que decía quiero entender los ciclos ¿no? me llamaban la atención los ciclos y en clases de naturales era como que qué interesante eso pero ya para llegar al deber no lo hacía entonces como que cero pero me gustaba el tema estaba ahí interesada y entender los ciclos y los movimientos de la naturaleza y cómo nos van afectando y y entender cómo las historias iban construyendo alrededor de esos movimientos me fascinaba entonces me gustaba la mitología y entender como a estos personajes que son tan antiguos y que representan todas las edades de la humanidad me fascinaba y para cerrar ciclos tenemos que cortarnos del cabellón necesariamente cada quien hace lo que pueda pero sí siento que con el tiempo fue cobrando más forma esto de de entender estas historias ¿no? a través de los arquetipos porque la astrología lo que entiende también es a través de los mitos de estas estas representaciones de los ciclos ¿no? vi cómo todo va a comenzar y va a terminar y hay momentos de crisis y hay momentos en los que fluyen un poco más las cosas y en los últimos años cobró muchísimo más sentido y en la pandemia fue como que las personas a las que yo seguía y estos astrólogos como súper reconocidos empezaron a decir un montón de cosas ¿no? en la pandemia antes de la pandemia yo decía como que interesante esto ¿no? entonces con la pandemia fue como wow esto para mí tiene sentido y no es entender como la astrología como una herramienta de predicción sino entender ¿de energías? sí de energías pero como de un proceso de de trabajo en uno mismo y eso es es loquísimo porque es por ejemplo tú estudias tu carta astral por ejemplo tu carta natal cuando tú naces hay una una disposición de 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 algunas circunstancias cuando tú nacías estaba el sol en un en un lugar y en eh todo ese ese mapa astral eh eh influye de alguna forma energéticamente en lo que tú estás ¿no? y no es que te predestina pero te da una herramienta para tu poder eh trabajar como tus tus energías tus condiciones lo que no no tienes tan fácil y aprovechar lo que si te sale con con mucha más facilidad para para hacer mejor la vida no más llevadera por supuesto vamos a cerrar con un tema que es un poquito más personal eh te ves muy bonita con la barriga te felicitamos también por eso bueno no sé si eh sabemos que vas a a disfrutar mucho este este ámbito de este aspecto de la maternidad y y que también chuta tu bebé va a tener full suerte porque va a tener propiamente quien le cante sus valga la redundancia canciones de cuna quisiéramos que nos compartas algo de lo tuyo por favor o sea nos interpretes algo chévere muchísimas gracias primero por por los deseos perdón que te corte tenemos algo para ti Pablo Melo por favor que te corte que te corte a tu altiva montaña y con esto queremos todo guau qué hermoso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias amigos también queríamos aprovechar para te juro que no voy a tomar por lo menos ay tu amigo qué hermoso después de la lactancia ese gusanito es después de la lactancia claro están invitados a visitar gracias de verdad queremos agradecerte también por haber venido esta noche por haber compartido con nosotros te sentimos como una persona muy especial incluso por el tema de que hicimos una sesión en vivo contigo y eso gracias por todo te deseamos siempre lo mejor recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales también claro que sí iraisoviedo es como raíz pero con y adelante iraisoviedo en instagram facebook youtube instagram facebook youtube ya mis mitos subimos y ya mis mitos subimos el disco a todas las plataformas para que lo puedan escuchar sacamos recién nuestro primer disco criollando con amigos así que para todos ustedes muy prontito en las plataformas y eso escribanos escriban todas las cosas que se les ocurran siempre estoy publicando cosas y posteando cosas se viene un material inédito súper chévere para todos ustedes para la música que crezca y y bueno pues yo voy a cantar una canción si por favor si hay una canción muy bonita que que la pienso últimamente cuando me dicen me preguntan ¿cómo le vas a llamar al bebé? así como me encanta el nombre de Antonio y está esta canción que me ronda todo el tiempo en la cabeza que dice es una partecita nada más ¿la canto completa o que la canto toda? no, la canto una partecita pero una buena parte para disfrutarla más ella me dice por una vereda viene cabalgando José Antonio se viene de ese barranco a ver la flor de Amanca es en un vere vere criollo va a lo largo del camino con jipija papañuelo y poncho blanco de lino mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballo pajarea fina garba de junio le besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amanca es que hermoso que es mi chalán cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja que dulce que gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo beberé que hermosa voz que tienes chabuca ya me estaba dando la idea de como llamarla mi guau que hermoso gracias gracias por esta noche por esta velada por compartir con nosotros esperamos que no sea la última y poder estar ahí también brindándote todo el apoyo necesario cuentas con nosotros para todo y agradecemos nuevamente también a nuestros auspiciantes Vodka Kuro Brother Fries Candy Spliff los Panchos no mentiras los Jokers no sé si ya los mencioné antes y a Palenque Casa también por este espacio tan agradable en un en un sector tan tradicional del centro histórico gracias por una transmisión más de los Panchos de Entertainment de Pegando Chachara los esperamos en un siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!